... Trabajos de limpieza de las calles se realizó en el barrio El Carmen, como actividad previa a la celebración de su fiesta patronal. Esta jornada de mejoramiento y limpieza se concretizó gracias al apoyo del alcalde Guarino, que en coordinación con el presidente carmelitano y su equipo directivo, concordaron en mejorar el ornato a puertas de la fiesta barrial. Maquinarias, bolquetes y personal de limpieza de la comuna guarina, cumplieron la faena bajo la dirección del presidente del barrio, quien agradeció al alcalde por su apoyo. Gracias al apoyo municipal, de la municipalidad provincial de Guari, gestión de mi persona hacia el señor alcalde y otros miembros que le acompañan del municipio, y gracias a ello ahora se está haciendo la limpieza general del barrio. ¿Con qué maquinarias les viene apoyando el señor alcalde? A que nos dé un tractor oruga para que pueda limpiar verdaderamente todo lo que es el montículo, caído por las lluvias hacia la pista, que están bien tapadas las pistas. Y por otra parte, pues bueno, gracias también nos están apoyando con la mano de obra también, con otros personales, hacer limpieza, la parte alta. Tendrá que solucionar por estas fiestas del barrio del Carmen, de un barrio puntilloso, como usted ya conoce. Por su parte, el jefe del área de servicios comunales informó que similares trabajos se están desarrollando en todos los barrios con el apoyo de la municipalidad. Esta vez le tocó al tradicional barrio carmelitano, acotó. Venimos trabajando semanalmente con las faenas en diferentes barrios. Se está haciendo el trabajo del relimpiado de las cunetas, la circunvalación alta y la circunvalación baja. Esta vez, por la petición del señor presidente del barrio del Carmen, estamos haciendo la faena del relimpiado de la calle del Girón Leóncio Prado. Están poniendo maquinarias y también personal. Sí, tenemos personal que están haciendo el trabajo en cuanto de seguridad ciudadana y luego personal de parques y jardines. Y también se ha solicitado a maestranza para que nos apoyen con el volquete y el cargador. ¿Esos trabajos son permanentes en los otros barrios también? Sí, se está realizando en todos los barrios. Como le digo, está así la petición por el aniversario, por la fiesta del barrio, nos han hecho el pedido y por lo tanto se ha aceptado esta solicitud del presidente y se está realizando el trabajo. En esta jornada, también está considerado la nivelación de una parte de la plaza del barrio para la posterior ejecución de trabajos adicionales. Municipalidad de Huari, trabajando por el mejoramiento de los barrios en coordinación con los presidentes. ¡Gracias!